Se viene el tiro de gira, mejor dicho el tiro libre como si fuese un tiro de gira pero un poco más abierto, es un tiro que puede ir directo, Messi puede sorprender de pierna izquierda, es ideal para un diestro que si se animase a tirar directo sobre el arco podría ser otra circunstancia, pero es Messi, queda claro. En el minuto 7 de este primer tiempo en el Estadio Urusail con cerca de 50.000 espectadores, va a venirse el tiro de Messi, dos hombres a la barrera, viene Messi, la sacó para de Paul. ¿Qué ha pasado cuando lo llaman al VAR, cuando lo llaman al VAR, al árbitro que ha pasado desde Montevideo? No se ha visto nada todavía Fabián por parte del VAR, sí, la corrida del árbitro del partido para ver en definitiva un posible penal, un posible penal para Argentina. En el envío del tiro de esquina, ese por ahí puede aparecer. Ahí está revisando del árbitro, ahí dice, review posible penalty, puede haber penal para Argentina, veremos, es penal, es penal para Argentina, lo abraza en el tiro de esquina, una jugada donde ya de arranque Argentina puede tener el primero en los pies de Lionel Messi. En el arco al VAR, que ya tuvo un remate sobre el palo derecho, el número 10 del Paris Saint-Germain, y el arquero de Arabia Saudita de amarillo lo tapó. Ahora penal para Argentina, que va a estar tirando Messi, veremos. Ustedes lo pudieron ver en Montevideo. Lo abrazan, lo sostienen y no lo dejan moverse. Esto es simple y sencillo, es otro fútbol, las reglas se hacen efectivas a través de la utilización de la tecnología. Ya el partido anterior, un penal, le toman la camiseta, lo sancionan por un tironcito de la camiseta. Los jugadores van a tener que entender que en el área no van a poder agarrar al adversario, no lo van a poder tocar, simplemente marcarlo con técnica. Si los toman, viene el VAR y se sanciona este penal. Se va a venir el remate de Lionel Messi, de pie a la izquierda, manos a sus costados. Se abra de brazos el arquero de Arabia Saudita, Alois. Va a venirse Messi, la orden del árbitro del partido, los argentinos de pie. Puede cerrar el primero sobre los ocho, viene Messi. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Messi, definió con una caricia sobre el palo derecho, el arquero volcado al otro, ya muy rápido. Argentina comienza a ganar este partido, un gol contra cero. ¡Sí, Messi! Y acá comienza a cimentarse la goleada, rapidísimo. La utilización de la tecnología le permite a Argentina, a los ocho minutos de juego, tener el penal. Un minuto más tarde, Messi demuestra, por Dios, la categoría enorme que tiene. Qué manera de patearle el penal, suavecito, bien suavecito. Como diciéndole a todo el mundo, tranquilo, tranquilo, que desde esta zona yo no fallo. Argentina se pone uno a cero, Messi elige un palo, el arquero otro. Y bueno, sí, el reino de Lionel. Es el primero de Messi en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Espera México en un rato, a ver qué pasa. Ah, acá se viene Arabia Saudita, se durmió Romero. ¡Gol! ¡Gol! De Arabia, de Arabia, Atanabri, Atanabri, lo empata en una pelota profunda. Se durmió el cuti Romero. Ahora, para la sorpresa de todos, Arabia Saudita le está empatando a Argentina. Un gol contra cero. Dos contra dos en el ataque. Dos jugadores de Arabia Saudita frente a dos defensores de Argentina. Lanzamiento en largo de Arabia Saudita. Sorpresa. Hace el enganche de adentro hacia afuera. Escapa y después de escapar, mira lo que hace el arquero. Y un remate cruzado, lejos de libro. Absolutamente libro, cómo hay que poner la pelota. Allá al segundo palo. Aldenó iba a llegar de manera increíble Emiliano Martínez. Y bueno, el dibu en esta quedó dibujado. Pintadito quedó para el empate a Arabia Saudita. Pintadito como Argentina. Y fíjate lo que está pasando. Esto sí que es sorpresa. Esto sí que es sorpresa. Arranca el segundo tiempo. Debía crecer Argentina. Y ahora te obliga a sacar un partido adelante. Con un sistema defensivo que está teniendo eficacia. Uy, uy, uy. Qué problema para el equipo de Scaloni. Vamos que vamos. El fútbol país. Jugador tirado de Arabia Saudita. Y es por eso que se detiene el juego. Esto no va a ser Arabia. Sobre los siete minutos. Está justamente detenido el juego. Hay algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar. Que los partidos duran más que 90 minutos. Duran muy, mucho más que 90 minutos con la adición. Y el físico. Es ensordecedor ahora el ambiente que tenemos aquí en el estadio. Producto de ese gol de Arabia Saudita. Sing it for Uruguay. Sing it for Uruguay. Hacen greeting, Uruguay. Greeting, vamos que vamos. Y acá se viene Arabia recuperando la pelota. Viene sobre el centro. Queda sobre el área. Va el remate y saca. Saca justito el conjunto de Argentina. Pero se entusiasma por el segundo. Gol. 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 Y Arabia golazo, golazo, golazo. Salem, 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 Salem. Un tiro memorable. Sobre el palo izquierdo de Emiliano Martínez. Dos a uno, Arabia sobre Argentina. Qué bárbaro. Sorpresa mundial. Qué pedazo de gol que acaba de hacer este muchacho. Primero que nada, se abalde de agua fría en toda Argentina. No hay duda. No solo en el estadio, sino en todo el país. Hay 44 millones que quedaron congelados. Qué manera de pegarle a la pelota. Arabia le tiró las líneas hacia adelante. Después de empatarlo, le tiró presión alta. Te dije, lo quiere ganar. Y mirá la forma en la que responde. Tremendo sablazo. Cruzado alto arriba. Imposible para el Dibu Martínez. Pintadito, bien pintadito el gol ahora para Arabia Saudita. Qué manera de dar vuelta a la contienda. Cómo se quedó Argentina. Sufriendo mucho la selección albicielista. Hay jugadores que están en Argentina que no sirven para nada en estos momentos del partido. Totalmente anulado. Desbordado Argentina emocionalmente. Y además te clavan un gol así. Pero lindo gol. Como para pelear. Como para convertirse en el gol de la fecha. Y en el gol de la primera jornada de la fase de grupos. Tremendo. Pero tremendo golazo de Arabia Saudita. Lo logra porque cambió la estrategia. Se animó. Se adelantó. Y mirá la forma en la que responde el equipo. Vamos que vamos. El Fútbol País.